bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo mi nombre es miguel vela y estás en el canal de el tío de en esta oportunidad vamos a aprender a poner bordes a nuestro documento word ok y no solamente eso también podemos poner bordes en párrafos sí en párrafos y también podemos poner bordes en cada texto que nosotros querramos ok eso es lo que vamos a hacer con este vídeo en realidad es muy sencillo y muy fácil de aplicar ok y lo hacemos de la siguiente manera quiero que observen yo voy a acercar un poquito para que ustedes también tengan una mejor visión en este caso yo acá tengo tres párrafos fíjense lo voy a separar un poquito para que lo diferencien en este caso si yo quisiera poner borde vamos a comenzar con los párrafos seleccionamos todos los párrafos que queremos insertar un borde en un documento word lo seleccionó y nos vamos acá a la pestaña inicio pestaña inicio de nuestro word y a la derecha acá fíjense acá está este cuadrito gay acá están todos los bordes que nosotros podemos insertar le vamos a dar un clic acá en ese triangulito hacemos un clic y donde dice bordes externos acá acá está clarito bordes externos es donde se ponen todos los bordes pero este externos no como su mismo nombre lo dice si le damos en todos los bordes fíjense que nos nos inserta también unas líneas y prácticamente nos hacen filas no tal y como estamos observando en una sola columna si le damos por ejemplo borde izquierdo la línea se va a poner a la izquierda borde derecho la línea a la derecha bordes internos fíjense cómo se pone bordes horizontales internos lo mismo y bordes verticales que no se ve bien eso es prácticamente lo más lo más sencillo bien si nosotros quisiéramos prácticamente se podría decir maquillar a los bordes le tendríamos que dar un clic acá 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 dice bordes y sombreado ok un clic bordes y sombreado y les va a saltar esta pequeña ventanita que estamos observando ok vamos a ir acá donde dice bordes y vamos a seleccionar en este caso cualquiera de estas opciones ok el cuadrado es lo que normalmente yo utilizo y tenemos sombreado y 3d con otros tipos de efecto ok seleccionamos cuadrado acá seleccionamos un estilo el estilo que ustedes quieran por ejemplo yo voy a poner este ok el color acá está pueden seleccionar cualquier color un verde para esta para este ejemplo y el ancho también pueden este ustedes ya ponerlo a su medida no a lo que a su antojo yo lo voy a poner acá en 4 y le doy en aceptar fíjense que ya se me insertó un de la manera automática que eso es un borde pero en párrafos voy a apretar nuevamente control z y vamos a ir nuevamente acá y vamos a ir a bordes y sombreado ok nuevamente cuadro cuadro nuevamente cualquiera de estos estilos ya saben el color y ya saben este acá el ancho quiero que observen que acá dice aplicar a en esta opción tenemos párrafos y textos si le damos en texto miren qué va a pasar prácticamente todas las líneas de todos los párrafos se van a poner un borde no texto y aceptamos fíjense cómo nos transforma no eso es borde a cada texto ok puede que algún momento lo necesites no bien eso es con respecto a los bordes pero para párrafos ustedes pueden probar a ver vamos a darle una última vez un clic acá le damos en bordes y sombreado y también pueden elegir en este caso sombra no que es con otro tipo de efecto pueden probarlo a ver podría ser este cualquier color ok para probarlo así rápidamente ok le damos en aceptar y ya tenemos fíjense esta línea está esto es el sombreado ahora vamos a pasar a poner un borde pero a todo nuestra hoja de word ok a todo el borde de la hoja word como hacemos eso yo le voy a dar control z y nuevamente lo mismo acá 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 en bordes un clic y le damos en bordes y sombreado ok les va a saltar esta ventanita nuevamente la misma y ahora sí vamos a ir acá fíjense dice borde de página hacemos un clic en borde de página y prácticamente lo mismo yo le voy a dar cuadrado para este ejemplo y le voy a poner este le voy a poner un color no sé este azul podría ser algo más fuerte para que lo diferencie y le vamos a dar en aceptar fíjense que ya no sale el borde citó no voy a dejar un poquito ahí está fíjense todos los documentos con su borde no vamos a dar control z y nuevamente vamos a ir acá ok un clic bordes y sombreado ya saben si quieren poner a toda la página un borde borde de página y cuadrado ok quiero que observen vamos a seleccionar en este caso otro borde citó a ver o creo que el mismo bueno ya bien vamos a hacer un clic acá le vamos a dar en rojo ahí saben ya saben lo del ancho ustedes lo seleccionan voy a poner más grueso y aplicar a quiero que observen que acá dice aplicar a tenemos a todo el documento o sea en todas las hojas para que se repita lo mismo tenemos esta sección cuando estás está seleccionado tu documento y esta sección solo la primera página ok o sea solo se va a insertar un borde a la primera página o todos excepto la primera página ok ahí está ustedes leyendo pueden interpretar fácilmente eso no yo lo voy a dar por ejemplo solo a la primera página ok le doy en aceptar y ahí está fíjense que solo me inserto el borde a la primera página no eso es este el borde a la primera página le voy a dar control z y nuevamente vamos a acceder acá y vamos a ir a bordes y sombreado ok no se olviden vamos a dar un clic en borde de página y seleccionamos cualquiera de estos estilos a ver vamos a probar este estilo bien ya no se olviden color a su gusto el ancho sólo te permite este y quiero que observen que acá fíjense acá pueden insertar un arte también estaba olvidando que pueden insertar un arte vamos a seleccionar uno a ver que me parezca simpático cualquiera ok yo voy a seleccionar a ver algo que lo podamos ver podría ser a ver para este ejemplo voy a seleccionar por ejemplo este ok y le voy a dar en aceptar fíjense ahí está ya me inserto lo que vendría a ser este los bordes no existe una opción más para que no se olviden un clic acá bordes sombreados borde de página y a ver vamos a seleccionar rápidamente cualquiera por ejemplo este vamos a poner un color rojo y el arte no acá hay una opción más ok acá dice opciones fíjense vamos a dar un clic ahí y quiero que veas que acá dice borde de página y texto ok acá hay dos opciones como les había comentado el borde de página es el que se pega prácticamente más al canto de la hoja no pero el texto se pega más en este caso al texto sea el borde de vivir más pegado al texto fíjense un clic acá y aceptamos y aceptamos miren miren la diferencia ahora el borde está pegadito pero en este caso al texto ya ok ya no es el borde de la página sino el borde al texto bien eso me creo que sería todo no hay nada más que podamos profundizar de ese tema si tienes alguna pregunta alguna duda como siempre digo comenta este vídeo para poder este leerte responderte y ayudarte bien conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta el próximo vídeo